gracias buenas tardes no sé un poco más tarde de lo normal pero ha habido lío y tenía lío y no puede llegar antes como estáis amigos me encanta la forma épica de empezar guillermo morante bueno chavales bienvenidos las 20 horas hoy tenemos una horita de spiderman le estoy dando caña en los momentos así de asueto y descanso joven está muy bien el juego me lo estoy pasando muy bien venga vamos allá vamos a darle cero una horita que luego tenemos fifa a las 9 está muy bien eso no puede eso no puede fallar continuamos muy continuamos señor bien bienvenido chaval bueno continuamos partidita hay alguna alguna misión de investigación que quiero hacer con vosotros y una sorpresita que es el nuevo traje citó que nos hemos pillado es de dormir algo y algo que ir a casa a mi nuevo traje no es nuevo al final usted se verá no es broma que tengo un cansancio que no puedo con él fijaos cómo mola nuestro traje es como ven o me gusta vamos a verlo desde arriba los días molaría molaría un traje estilo ven aunque este es muy parecido es una copia cita no está mal mil metros señor ok mil metros se puede hacer mientras no salga jameson por cierto estamos haciendo todos los puzzles todos los objetos que se pueden buscar ya sé cómo dar el saltito en estas cositas haces pum a ver si me sale es en la escena a ver boom ahí está no te coges aquí el salto le das a la nuevo equipo disponible a ver nuevo equipo disponible que tenemos que tenemos de equipo disponible artilugio trajes este es el trajecito nuevo puñetazo eléctrico no sé si me convence de momento pero bueno por lo menos le fríe tenemos aquí el speeder drone no esperaron que buscar a los amigos cercanos y les dispara un rayo de energía vale bueno este es tiene buena pinta chum 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 luego tenemos aquí la telaraña eléctrica una red electrificada que aturde a los objetivos y los trucos a los enemigos cercanos esta es la novedad y tenemos también el explosivo que detona en la tenía la de la área eléctrica me gusta mucho la verdad en la caña eléctrica mejoras nos faltan fichas de desafío vale pues entonces vamos a hacernos un desafío donde se hacen los desafíos aquí creo alerta es más ficha investigación no sé dónde está lo de los desafíos ya no me acuerdo tíos desafío de matón desafíos desafíos bueno no se podría hacer aquí pero vamos a hacernos esto ya que estamos lo vamos a dormir que éste quiere dormir continuamente no le vamos a dejar bienvenidos hombre está en mi salida y está jose que pasa tíos como estábamos cracks mirar qué nuevo traje cita nos acabamos de agenciar amigos es un traje un poco menos de confesarlo así yo soy bueno no me digáis que no es bueno en total donde están los malos quiero verlos vamos ven o vamos a hacer vamos a hacer el atraco vehículo brindado vamos a estrenar nuestra mejora recuerdo que estamos en una fase muy crítica que pasa tíos chaval aquí los malos además están están a saco de dios no os creéis que es tan fácil me mata varias veces ya por hacer esto vamos tenemos que recuperarnos lo antes posible sobre todo las las pistolas son bastante puñeteras mirad 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 momento 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 este joder dios te mandado visto habéis visto dios no tengo tweets no me han dicho que está bastante graciosa la consola es un poco cara un poco para mi poder te voy a bajar un poco la dificultad que esto se está poniendo muy complicado algunas veces me los hago eso sí he puesto además también un poco de blindaje al traje pero claro estamos jugando en colosal y en colosal esto es colosal deberíamos bajar la dificultad al señor aquí nadie baja nada si no lo digo yo gracias mucho es un placer por donde centra por aquí venga vamos a hacer no el desafío este los desafíos a ver si tenemos que oler alguna mierdecilla por ahí esto no me los hago tampoco por mi cuenta espero hacerlos aquí con todos ustedes este puerto supervisar la calidad del aire pero si ya no lo hemos hecho bueno venga vamos a hacerlo pero muy importante a ver en el aire es más sensible que el municipal el aire contaminado afecta primero a niños y ancianos que ésta era importante para mi madre no sé por qué por esta voz tan pollista y sus datos son correctos hay muchos dióxidos de azufre en el aire voy a tener que por los casos y un motor deficiente si consigo muestra es tener que identificar el fabricante y el modelo para denunciarlo bien vamos a comprobarlo colúmpiate por las naves del smog pues nos columpiaremos una madre mía no hay nada no hay no hay 2 no hay nubes ni nada que habrá que hacerse habrá que hacérselo 3 cera bueno por lo menos se quitan cuando y desaparecen sino las activas lo cual no está nada mal este obra que es un pequeñazo es muy difícil hacerlo porque quieto que he dicho que aquí es donde ahora sí a sólo un par más menos más dijo es que se va a hacer todas tío días me la he pasado me la otra vez no pasa nada ahí está lo tengo y ahora la última creo no lo sé estamos conseguida la iluminación de noche tíos me gusta me gusta la tengo hasta mancha vale que tranquila me tranquilo respira 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 me digo la que me parece que tenemos tres culpables vamos necesito fotos que nos demuestren fotitos había uno cerca de haber visto visto lo visto como en los viejos tiempos en el video el video me pasa del de 320 metros vamos a hacer primero de esta uu casi me la pegó dios 250 metros 250 metros sin problema encantan las acetas algunas que son de verdad que son de cuadro o sea para para hacer una foto ahí estamos en lo menos lo menos me encanta hacer las fotos del aire algo que también es muy imaginativo 300 metros y 700 metros está muy bien porque además no te aburres las las grabaciones del jamie son salen de ver por aquí la jury esa sale para casa no no estás dándote vueltas alone ahí está el segundo salido bien vamos a qué pasa qué pasa qué pasa chuchu o de que me había dado alguien un pullazo lo estamos perdiendo pues acelera un poco acelerando aquí muy siempre controlando los ajustes del traje 100 metros ya es nuestro desde arriba ahí está te tengo chaval y el triplete el triplete enviadas y ahora que las mismas y ahora sería de vuestra ecologista y vecino espina ecologista 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 me encanta me encanta ese aterrizaje despegue lo tenemos a ver que nos da ver que nos da qué emoción qué emoción a ver si nos da lo que queríamos un momentito notificaciones del traje si estos son los a ver a ver vale artilugios este está adquirido vale era este y este está adquirido también a descarga un curso de las únicas o sea que este es el que había que mejorar no vale fichas de desafío vale no lo tenemos yo creo que porque tenemos que seguir jugando es verdad fecha de desafío lo pone ahí para seguir jugando bueno pero no está mal no está mal a medir la capacidad de este artilugio fer disparos tal vale y este se puede mejorar a ver que tiene los tonos puede disparar cinco veces más antes de activarse de desactivarse apuesta muy bien vamos a comprarlo a cinco disparos es algo importante esto lo tenemos a tope como veis y este a tope de lo mejor es lo mejor de ayer nos falta ese y de la bomba también está y este descarga un pulso donde sonicas que envían míos este no está disponible porque hace falta fichas de desafío bueno pero vamos avanzando de hecho aquí como veis tenemos la terapia eléctrica el spider drone tenemos la terapia contundente tenemos los sentencia de araña y la bomba de araña la terapia eléctrica es bastante útil me gusta vamos arriba no hago viajes rápidos me parece que es importante que pasa h h como estamos crack mira 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 h h o dios su web es fresquís que dar crack aquí estamos dando el spiderman porque sí porque somos así vamos a descansar este pide descansar de ojo de con lo cansado que estoy yo y en el juego me sale que quiere descansar arriba estamos llegando estamos llegando me encanta rebotar de vez en cuando la música es épica cuando empiezas a dar saltos aquí el mono de donde venimos del mono chavales qué tal tíos cómo está que tal va nuestro miércoles entramos en casita creo que aquí nos van a dar una sorpresa bastante negativa una treva empujemos empujamos ayer es que empecé a hacerle dicen ahora con la gente con la familia veis venga ya cocina de gas y ficción de utis pues nada desahucio desahucio notificación de desahucio aviso de desahucio así que esta es esta misión es graciosa intentó localizar unos sargentos que se tiraron por error a un contenedor en la calle y en el contenedor en un momento espera que el empujo si es el 64 4766 64 476 ruta 33 el camino terminó su turno si sus cosas no están lo siento mucho espere por favor es importante puede decirle al menos dónde está el camión lo compruebe vale parece que está en un depósito municipal en power y en brand muy bien muy bien gracias a ti municipal no habría en gran sin problemas sin problema fija fija de la ruta señor me da igual si pierde nada más pero tengo que encontrar mi espíritu el dicho yo eso nunca lo pierdo será difícil encontrar un pincho usb en un camión de la basura de 30 toneladas mi guillermo pincha nunca lo pierdo es así yo lo llevo siempre cuesta contiene años de investigación todo lo que trabaja desde el instituto ya 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 bueno lo que pasa con mi guillermo pincho que nunca lo pierdo porque lo llevo puesto terrible vámonos me encanta la musiquita es la última y tiene 4 2 3 1 todavía no pero hoy posiblemente h h igual es el día si no se nos pone muy complicada la cosa bueno ayer ganamos llegáramos incluso en ultimate así que igual hoy la ponemos en activo la verdad es que el 4 2 3 1 no se ha funcionado porque estaba más cerrada las más cerradas las líneas así que yo creo que va a ser cuestión de hacerlo abrimos bloqueado como nada no es no es grande que roba la basura está por aquí no os preocupéis que lo tengo todo fichado de otra forma pues claro que hay otra forma entrando rompo nada no me acusarán de allanamiento por supuesto que no bajamos que no funda el pánico igual no han tirado la basura todavía pues igual si miente miente a donde el pánico que junta el pánico me encanta la palabra es posible que el camión no esté en el depósito pero que no será así estará en alguna parte de chai natural este genial voy para allá habrá que intentarlo otra vez por eso vamos ahí china town ruta fijada no pasa siempre pero descargar de verdad en las pizzerías alguna sugerencia dios su negocio familia que gustó me refiero a la original vale no creo que por él que es alto dios leos y creo que veo los camiones gracias a ti a ver si lo encuentras a ver los camiones estarán saltos pega este dios examinamos el entorno en este primero no no hay nada en otro camión por aquí y me encanta hacer así nuestro de mis cosas de tu máscara de araña me pone enfermo porque gente más amable así como salva la vida capullos tienes a pelé en último tiempo que se cuestiona en medio de la línea 3 seguro que estaban por aquí bueno por el que hay que tener intercambiado las rutas por los del próximo vídeo por si tú que iba por la ruta 35 ya habrá llegado al incinerador pues que el incinerador cerca del puente de manhattan date prisa ruta fijada ruta fijada voy un incinerador te cagas un incinerador como los incineradores del super pincho me quedé sin pinchar el tema del último y dos y posiciones en medio de la línea 3 sí lo que necesito lo que necesitamos es alguna posición más más sólida porque en algunas en algunas posiciones se están blanqueando están flaqueando y no conmemorativos no probó hola 123 un momento momento si las tengo una dos tres cuatro o se ha sido buenísimo tíos y éste también raca ha caído han caído quedar bien no qué pasa tío no habrás incinerado estás bien estás bien gracias esta banda lleva todo el barrio desde hace un par de días seguro que hay más en camino estaría estaré atento y te importa si buscó por aquí algunos efectos personales claro adelante idea de rellenarla y que hay que quitar estas bolsas creo que está pero más que las han puesto cerca porque sí que volver toda la basura que puede dar algo buscamos y ahí está el pinchado eso está muy bien las sombreras eléctricas funciones accediendo al sistema que está todo el prototipo bomba te la banda un antiguo prototipo esta mola esta mola el chisme promete que pasa algo el filmo y a ti ya todo lo que haga falta que tal tío creo que puede hacer que funcione como estamos el prototipo bomba te la daña es el hombre ya tenemos movida de tenerlo a ver un momento 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 vale mate la araña los spider drones primero s nos acabemos los espacios drones están muy chungos estos no creéis que es fácil la final a ver chavales vamos a llevarnos bien porque si no aquí van a ver hondo nada de dos días los tres dones para empezar y que disparen este fuera 123 este también este estado de este estado momento 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 entonces vamos a ver de la niña eléctrica me encanta dios lo bueno es que es como un tiempo para cuando activas el los gadgets creo que están todos pues nada bueno si no ha salido como estaba planeado eso sí no nos hemos fundido donde voy a dormir vale donde m j ruta fijada ruta fijada hermanos y avanzando vamos a ver si podemos dormir un poco un chaval un poco tocado está como yo que no levanta cabeza o la mj soy peter podría quedarme a dormir a bomber esta noche era demasiado formal que tal esta m j pasaba por el barrio y tengo mi pendejo nada que triste bueno pues a ver esta m j que ahora que volvemos a hablar que si podemos bajar el chorro suena patético porque estoy haciendo un mundo de esto a mojar el chorro ya está somos amigos somos amigos si quedan a dormir en los sofás todo el tiempo hombre por supuesto en ello en agarrar en ello no es un sopa hay que arribar el pendorcillo que estoy pensando en el pendor chazo me encanta arriba venga buscando buscando el sendero de warren sánchez a ver si podemos hacer algo con mj tengo una alerta a ver esto es nuevo esto no lo he hecho parece que han publicado el artículo de mj pero los que eran sitios era muy liada con el curro estará escribiendo pero vamos sin parar en el portátil podría quedarme con él hogar dulce hogar completo muy bien puñetanzo eléctrico encargar de un mensaje a ver pero el número está oculto con la arañita cuánto tiempo bueno esta dirección verás también si puedes o esa voz no resulta familiar no será la araña chuchi a ver la araña chuchi a ver qué tenemos aquí por descubrir la torre física estaba bueno para que estamos cerca vamos a coger estas dos mochilitas ya buscaremos la señal la nana no creo que quiero es bueno quería hacer otra cosa a ver abrir los ojos hostia hay hay tortas hay tortas voy a ver qué tal nuestra bomba telaraña incluso peores por ejemplo esta momento chicos buen disparo si la bomba telaraña esta es la pepanocha vale esa te la comes tú y a éste llevo y en el aire te doy dos chollas y para empezar esa para ti y esa iba a ser para ti pero como te has escondido te la comes buenísima está momento momento bueno pues a éste hay que meterle con los ay 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 la celeta de la edad de la edad de este es muy duro este es muy duro esto es muy duro no se ha caído creo que ha caído señor ha caído ha caído último donde estás a estas horas este es dónde vas tú listillo ahora sí 20 golpes aéreos seguidos siempre me quedo con los 20 golpes aéreos me cago en la leche a ver dónde está la otra aquí bien marcando contenido vamos recoger en las mochilas que siempre es vamos para arriba vamos para arriba al final me engancha a este juego de dios me jugaremos más cosas pero vamos de momento este me está gustando mucho vamos por aquí subimos 280 metros nada como un lanzamisiles para que se trata de las veras de las que tortas va a ver aquí están arriba no sé preparemos la bombita tenemos una sí ahí estamos a este le lanzamos he dicho que le lanzamos algo vale ahora aquí habrá que momento momento tíos con ese no ha funcionado me van a dar por el boyacá habrá que tirarles o esconderse normal que me rodeado hay que cargarse al este a ver si me lo cargo bien y ahora sacamos a los drones y este se va afuera y este también rematado 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 ya por un pelo nos ha costado buenísimo los dones tíos cual queda aquí buenísimo desde arriba subir ha sido una gran idea hemos acabado no me mola el rollo de 10 patadas columpio millas algo buenas 10 patadas columpio tampoco ha sido tanto mochila cerca la veo de las patadas columpio a veces es un poco moñas la pillamos a objetito mi tarjeta de identificación durante mi semestre como siente en eso no tuve tiempo de disfrutarlo pero no descarto volver a la enseñanza algún día el teaching assistant para este tío no es iré ya tenemos bastantes cacharritos cogidos a ver más por aquí cerca mochila tenemos la torre fisk nos da tiempo que pasa santiago que pasa atrás como está mostrar qué tal santiago cómo vas qué tal ese miércoles amigo estoy aquí rompiendo cabezas con la polla araña vámonos voy a meterme en la torre fisk y así aquí sí que nos va a dar de todo qué tal santi tío como tenemos fifa pero estaba aquí aprovechando para echar una partidita como me gusta a mí la verdad es que volar por los aires vamos a por él me encantan estos avisos tíos los demonios están están sembrando el caos en la ciudad vale no tenemos mucha historia pero bueno algo es algo caballeros los cajeros no funcionan así eso ni siquiera es un carnero vale 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 momento momento un chaval estima muerto que muerto escape 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 un momento momento hay que plantearse la situación o que os digo de tíos grandes visitas ahí viene dentro de nada fifa tío en media horita lo tenemos me han dado me han dado por todos lados es que lo tengo lo tengo complicado y hay que esperar a que se reactive en todas las todos los inventitos porque si no púa pero bueno está bien que sea la forma digo estoy aquí en ajustes en modo en juego estoy aquí en el asombroso no es tan colosal no es tan asombroso que es el nivel nivel leyenda me de definitiva por así decirlo a ver la torre si no se nos hace muy complicada buenísima las cristaleras de las iglesias de noche at night arriba desbloqueado también el hecho de poder y vamos a ver si ésta no sale 200 metros voy para allá y otro que tenemos no tenemos nada este va a ser divertidísimo verás momento 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 vamos a que se fuera y 2 este también 3 esto nos lo llevamos para metérsela por el cuidadito a este 23 hay un hay un tío con un lanzamisiles la madre que lo parió para que son pocos no voy a gastarme todas las todos los juguetitos y que nos queda hombre si es el mayor ct un justo es duro esto es duro como capullo 1 2 3 4 5 ese paro lo meto por el culillo vamos vale voy a ponerse me tienes harto hermano las metralletas y eso que le he puesto protección contra los primeros los que tienen fuego a distancia son los más pesados donde estás creo que ya está todo bien aunque 20 golpes aéreos joder teníamos 19 de 20 me cago en la leche por unos señores por unos señores efectivamente vamos vaya con cuidado por ello aún hay más de donde salieron aún hay más paul fifa entró dentro de media hora mientras tanto rompemos cabezas me encanta subir a sitios mirando hacia abajo este será uno cuenta de lo que está subiendo es la leche y los picados en barrena 100 metros ya no es tan legal como los relojes que venden en times square veras para una orden si estás por tu cuenta 2 dime algo que no sepa más dos los tenemos un tiempo muertes los tenemos ese fuera este fuera este fuera no te chives no te chives vale este fuera este fuera concentración viena el jefe quiere la cabeza de spiderman segunda oleada joder ha sido rápida la primera a ti te voy a romper los webis en el aire esto a dónde vas esto a dónde vas quizá lo tengas tú nos vamos y este fuera hay que tener cuidado porque las oleadas son cada vez más peligrosas ahí está vamos ven aquí si fuera tercera oleada va más va más rápido de lo que parece el gasto que es lo que quieres mambo está luchando muy bien estoy luchando que te cagas fuera y en el aire tíos dios ahí está el aire no puedes darme ya nos dan la pista hay que hacer hay que tener cuidado hay que tirarles cositas también siempre y cuando podamos 34 parece menos peligrosos de momento no sé por qué no tiran tantas ganadas están muy separados de una puñetera vez me encanta darles en el aire cuando todavía no ha caído en serio o dificultad suprema dos momentos solamente uno hay hambre comete la ahora no me llames colega estoy liado no me ves que estoy reiniciando cabezas prácticas con drogas no por mucho tiempo ahí está ahí está ahí está ahí te la comes dios ahora sí por atrás bien este caos y el siguiente 4 un momento tío un momento vamos a este sabéis lo que hay que mandarles no esto pero si puedo mandar de este fuera bien buenísimo concentración llena ok mientras están ahí liados este fuera buenísima la que estoy haciendo 234 no podemos ni de coña ya tiene el aire hasta luego chaval bien hecho cuidado en este ya sé lo que voy a hacer qué te parece si te lo da mi amigo o la que me he comido y vamos al de arriba bueno estos mares esto sólo es aceptable si han venido en un coche de payasos un momento por un pelo tíos de verdad me cago en la leche lo tenía tíos lo tenía para que vengan que vengan vamos a por ellos vamos cuidado estos van a tirar de cositas a ver si me la puedo hacer antes de que empecemos fifa vamos cuidado con los láser vamos arriba Cody a estos hay que darles feliz a estos hay que darles mambo sí claro que sí fuera dos fuera siguiente láser te estoy viendo madre mía tíos complicadísimo a ver lo tengo está ahí al fondo cuidado porque nos puede dar desde aquí vamos a dar golpes desde aquí no nos alcanza fue la oleada 2 nos dispara cuidado nos hay que ir a por él y nos vamos a por este país vamos este acaba de caer concentración llena ok vamos salvándonos un momentito tenía que haber tirado solo una porque me las he fundido pero bueno no pasa nada llegáis tarde no os preocupéis que fuera no es que fuera 2 1 fuera detrás vamos guillén cura t este sí un buenísimo ese golpe de pared buenísimo a ver más dónde estáis ahí abajo hay sobre uno los golpes desde arriba son formidables uno fuera voy siguiente detrás hasta luego hermano en serio más gente vamos en el aire en el aire dos hay temores abajo soy que no vamos a venir está fuera no me llames a la pesada registro si esa obra ha estado requiriendo cargamentos de tapaderas del cárcel trafican con drogas vamos no por mucho tiempo otro que ha caído fuera investigación están ahí hoy es mío y renato hasta luego hay tres al fondo hay muchos más al fondo y vamos 2 vamos 2 vamos aенные caído voy preparando ya las telerañas eléctricas y creo que esté ha caído como que no me van a ayudar 1 2 3 esquivo y te doy este está buenísimo tíos los juguetitos son formidables vamos aunque menos consuma tíos con petazo arriba sube baja tercera oleada creo vamos bien en combos ese ha sido un fallo mío a ver tíos sois unos pesados fuera más de esfuerzo ley de coña su vez y han venido en un coche de payasos más y te la tiras y a éste me lo cargo con doble patada en el aire a los de o cracks bien esa ha sido providencial tenía que haberlo rematado momento 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 lo tenemos todo limpio ese ha sido duro lo confieso he fallado cuidado arañitas subimos lo estaba viendo vamos drones fuera arriba chaval desde arriba no 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 o por un pelo por un pelo vale bomba red donde estáis aquí y este por abajo chaval han caído si todo va buenísimo tíos del impidilla bienvenido a tío yo tengo lo que me ha costado tíos sin los juguetitos imposible que se lo atribuiría a un chivazo anónimo pues me parece muy bien tres de conseguirlo francotirado es nada de efectivas perfectas completado bueno torre fisk fuera la afición del base es como wifi cuando se trata ya de darlo pues más o menos si puede ser espero que se enchufen porque por el riesgo de perder el club pero ellos verán amigos a ver este que era no sé sé aquí 365 metros tenemos física dentro de 20 minutos creados y 20 minutos más o menos aguanten esto está interesante poder en modo colosal es difícil hacerse las misiones es muy complicado es muy complicado está abajo del todo que va a ver qué es lo bueno pues subiremos vamos a subir a lo grande he cambiado el traje ya de pinilla de dineste y le he puesto ya el traje ve no estoy haciendo progresos me encanta subir a sitios es que es la hostia de la cuenta te das cuenta de todos los que están de lo todo lo que está subiendo hemos llegado hemos llegado dónde está esto dónde estará lo que está abajo qué pasa qué pasa aquí dónde está la mierda está pero dónde espera dónde estoy yendo yo tíos se me está yendo la pelota que aquí está aquí es que está ahí abajo colega la madre de dios abajo me encanta hacer el doble saltito cuando aterrizo a ver esta que tiene tíos y no la quitamos de encima para el próximo día qué pasa juan bienvenido sí sí está guapísimo este está bueno en total este es bueno pero absolutamente tío a ver qué tenemos aquí amigos este puesto investigamos y los puntos de la delante de la telefonía vamos a hacerla vamos a hacer la red antes de su familia porque si no hacemos nada aquí de encima a ver siempre pensando que la red móvil era vulnerable a no sé qué bueno comprobación no son terroristas hay un fallo en el sistema causando interferencias para toda la red ahora mismo sólo afecta al equipo más sensible como el mío tengo que alejarme de las áreas de entidades de las antenas repetidoras vale muy buenas tíos pues las lentes resaltarán las zonas de peligro debo arreglar las antenas antes de perder las comunicaciones en toda la ciudad acabamos no podemos bajar en esta de las áreas afectadas cambia están curradas listo para cambios están curradas hay que moverse entre los dispositivos y la primera está cerca la primera la tenemos bien primera de nada desactivada de tres más para resolver el problema tres más no pasa nada por cierto no sabéis dejarse un poco de hacerse usar los helicópteros para balancear muchas cosas dependen de las líneas de telefonía para que también se puede utilizar les se puede utilizar los helicópteros claro de pesa pronto todo el sistema habrá caído arcada de pesado vale 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 parecía que me iban a reventar los tímpanos el producto le pasará todo el mundo no sabéis que yo en una de esas siempre pienso cuando se va a ir la red a tomar por culo por lo que sea no sé la causa tíos pero un día de estos diremos uy pero pero el trabajo no ha terminado vale segunda damage control vale ningún chopper si ojalá pudiera arreglarlo para todos excepto para la gente que usa el móvil en no me digas que no me vas a dar la opción de para vamos sube capullo me da 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 si me da si lo estoy haciendo un poco al abonzo de todas formas de baja necesito un poco al abonzo que nos falta un abonzo de tiempo que no puedo parar pajaritos pajaritas bueno voy a la siguiente no puede perder un segundo tengo que protocarme un poco poder cada lo pone más difícil vamos se puede para qué nada lo que tengo controlado tengo controlado se puede subir vamos bueno la verdad es que la verdad es que no lo tenía tan controlado y no me puedo curar claro bueno pues habrá que ir con cuidadito baja 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 dios mío jode serán fitos webis vale demasiado chuleta por mi parte hay que pensarlo antes no me las darás todas no tengo que tocarme un poco para navegar la última ya podías ya podía subir un poco cuando te lo digo no a la media de gratis ahora sí que tengo un problema a ver dejadme que vea la cosa apretadilla vamos a uno por aquí bueno ésta está promediado para que no sea imposible u también se puede hacer saltitos entre edificios me imagino este está arriba lo que pasa que pasa que porque se ha frito tío y ahí estoy pasando en colosal no sé cómo se llama esto a ver tío ajustes estoy pasando en asombroso colosal no asombroso sea el inmediatamente modo leyenda vamos no cura chungo de moda leyenda está chungo 1 2 madre mía a por este 3 el último está de arriba 120 carrera libre subimos a ver porque aquí es donde antes me han frito las pelotillas posiblemente porque no se puede subir todo lo que pasa a ver si se puede si se puede pasa que le han puesto mucho más delgadito vale pues está entonces vale vamos sube tampoco de calle si es tema 2 este modo chunguísimo no sé cómo a ver la última esta última me da tiempo no son menos cuartos y está este modo es chungo de pelotas un poco quieres apretarte intentamente otra vez nada nada no pasa nada voy a caerme es también los tipos de tazos voz hola a todos hay una araña frita este modo es complicadísimo si me pongo a echar los hipóteros gris este modo este modo es muy poñetero no no puede perder un segundo tengo que tocarme un poco ahí hay uno de avance o aquí pierdo un poquito subo 4 lo que he perdido ahí este tampoco me va a salir desde un poco un poco el avonzo pero bueno vale ya que si subo que estoy accediendo a zonas demasiado altas a veces está la buena normal que nos da la última no nos hace hacerlo todo otra vez en un segundo y según pierdes te lo pone más fácil va bajando aunque sea es que va a subir ya entiendo ya entiendo para 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 times up times up es que van subiendo y bajando las los pasillos a ver dejadme que vea claro van subiendo y pasando los más subiendo bajando los pasillos a ver dejadme que vean observemos no puede perder un segundo tengo que prepararme un poco claro tíos van subiendo y bajando de hacia ello vale y aquí no es frío no hasta aquí no sube no vale y ya no vuelve a bajar o sea que nos pone aquí nos fría directamente no vale y cuando estás en el aire baja cuando estás en el aire bajando creo eh sí o sea que te puedes balancear perfectamente sin riesgos y te si te apoyas empieza a subir para 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 pero aquí no pero porque te estás quemando aquí acabo de entender los dios arriba bajar el sol sube si eso parece no puede perder un segundo martín con que tocarme un poco al lanzo vale haya tardado fallo mío porque tardó muchísimo a verlo del techo cómo podemos hacer que suba voy a probar aquí antes de lanzarme va subiendo según yo subo o qué no pues es raro porque el último me da a mí que está demasiado demasiado bajo no lo sé no puede perder un segundo creo que no lo sé tocarme un poco bueno falla otra vez bueno vamos a ver otra vez poder chuc 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 crack se queda ahí pillado pues no lo sé porque llegado al final bueno la próxima voy a esperar un poquito a ver qué pasa tengo que tocarme un poco vamos pero es que a veces se coge a veces no tíos es un poñazo no uf y también a mí no me mire con su beck hijo de su madre vamos sin ponerse nerviosos y ahora para arriba 200 metros y ahora como podéis observar salvo que alguna algún pasadizo que yo desconozca subo 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 en el tiro por aquí con esta perspectiva se ve vale ahí no se puede pillar y ahora porque me está pillando desde abajo qué coño pasa pues que tengo que tirarme y no lo entiendo tíos si se puede se puede pero pero me tengo que tirar a la bala bonzo hasta llegar allí es imposible no puedo no puedo pasarlo tengo que tocarme un poco no puedo pasar hasta el final me equivoco otra vez venga va no puedo ir hasta la última me parece muy difícil el hambre de la us está por ahí su baja carácteramente hacerla o si si eso intentamos pero vamos qué arriba la vida los difíciles toni nada dios pues ésta no la vamos a hacer aquí vamos chaval una ya no me enganchaba y de milagro ahí me pasa me he pasado me he pasado veis me pasa por arriba pero ahora la cuestión está queridos amigos my friends ahí sube la de abajo vamos gracia la cuestión está en que el de arriba a ver si puede llegar hasta aquí y nos hacemos una idea de cómo está esto qué crees que os diga va bajando arriba va bajando también por lo que veo como dice la de efectivamente mucho tiempo la pared yo creo que si me pegó mucho en la pared efectivamente pues las misiones de este tío son un poco peñazos y un poco peñazo pero bueno no hay nada que no se pueda conseguir no sé si nos va a tiempo hacerlo ahora pero bueno tengo que tocarme un poco uno 2 3 4 subo poco bien se me ha salido bien vale está abajo 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 hijo de tu madre está está subiendo por lo que veo está subiendo está subiendo es nuestra oportunidad vamos dónde está dónde está dónde está no lo porque el momento momento que no cuenta el pánico tengo que bajar el encuentro hasta enfrente vuelve a bajar bueno no pasa nada que no pasa nada no pasa nada o dios 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 suelta te suelta te doy yo mucho cual 80 metros esperamos a que subimos a que suba y ahora lo hacemos veréis 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 confíen en guillermo no sé cuándo alcanzará su tope creo que ahora creo que ahora creo que ahora vamos a los tomas volver a discutir ya está ya está y los servicios de emergencia siguen activos la madre grabaría pero era más fácil de lo que parece que hubiera caído a los corp que le hubiera costado una millonada arreglar pues que le den a oscura mantener este dedico de investigación el proyecto de carriesta ya está hecho está hecho joven qué difícil ha sido dios impresionante frecuencia de antenas vale bueno bueno no se da tiempo hacerla a ver el favorito no sé cuánto porque como que gracioso eres está hecho está hecho vamos que no vamos a ver si podemos joder desde aquí 1500 metros bueno vamos a acercarnos pasa que ya quiero hacerme cinemáticas con vosotros pero no tenemos el fifa vamos vamos a hacer un esta esta zona es muy chula en todo el skyline ahí de noche esta zona es muy bonita la zona de nueva york antigua es siental así cerca de de central park está bien pero está y sobre todo la sensación de aunque sea todo repetido en obras relación 3d de las de los cubículos que están ahí resaltados además afortunadamente o acertadamente de noche algunos y otros no en fin bueno bien 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 o sea del pego completamente la experiencia visual es cojonudísima puntos de habilidad disponibles aunque lo tengo y la luz volumétrica tíos es la hostia está muy bien hecho pero mal que la envidia tira saco es si no nos perdemos gran parte de la gracia del juego se pierde jugar esto con una calidad gráfica baja es como guarda el spiderman de mil de 1984 más o menos señor juju me encanta este salto tíos y arriba 500 metros me encanta sobre todo bajar de repente y volver a subir así en el último momento ojo es que gana metros vamos a pasar por debajo del arco lo vamos a dejar algún sitio estratégico para iniciar cifita que empieza ahora vaya salto que me acabo de marcar bien la música muy épica muy épica muy épica por fin cambia un poquito vamos a meternos algún edificio alto bien 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 la música está muy bien que haya cambiado ahora porque estaba siendo un poquito repetitiva y aquí nos quedamos amigos no está mal tíos no está mal la historia la llevamos bien la estoy haciendo la estoy haciendo aquí en directo no me la estoy haciendo yo para nada a nivel 17 no sé cuánto veremos otro día mismo porque veamos vamos a guardar el guardado manual a ver el último 35 por ciento tanto que a 35 por ciento bueno poquito a poco pero pero haciendo aquí nivel 16 33 y nivel 17 35 bueno bueno no está mal no está mal me lo estoy haciendo todo online así que bueno queridos pues hay un momento el cifita 9 menos 5 vale 5 minutos para ir al bañito el guille y le damos al fifa que tenemos lío como siempre hostia pasa una hora volando tíos o sea hace nada que me acabo de poner aquí que te pasa que te pasa que te pasará es un ataque ahora no es un ataque que no me desata que salimos bueno pues os veo ahora tíos relleno el vaso gracias muy por estar aquí ha sido un placer señor gran partida lo ha sido lo ha sido ahí hay salgo hostia muy buena tíos buen juego me está gustando mucho tíos bueno vamos al fifa vamos al fifa que vamos a hacer el lío aquí a veces en último nos toca a alguien que sea también accesible no se nos toca un muermo en un súper estar bueno chavales gracias por estar aquí por vuestros comentarios tíos ha sido muy divertido nos vemos en cinco minutos y jugamos fifa fuerza de los chavales os quiero adiós la bolerín crisálida por ahí juan que estaba por ahí un abrazo tíos ahora nos vemos adiós